A continuación vamos a hablar del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barcelona, del futuro de Ousmane Dembélé, del mes de abril trepidante que le espera al FC Barcelona y de una gran noticia sobre Pedri y Alexia. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar del posible fichaje de Robert Lewandowski por el Barça. Para nadie es un secreto que Joan Laporta quiere romper el mercado con un fichaje estrella en la parcela ofensiva de su plantilla. Sin embargo, la opción prioritaria es Erling Haaland, pero sus pretensiones económicas están muy por encima del presupuesto que puede invertir la institución. Es por ello que han comenzado a evaluar otras alternativas y es aquí cuando surgió la posibilidad de negociar por Robert Lewandowski. El polaco suma 45 goles en los 37 partidos que ha disputado esta temporada, aunque su edad podría ser un obstáculo debido al plan de reconstrucción que tiene planeada la entidad. Lo cierto es que sus números le respaldan firmemente. El killer tiene todavía un año más en su contrato y quiere aclarar su futuro lo antes posible. A pesar de ello, el Bayern no ha mostrado intenciones de querer iniciar las conversaciones, por lo que su agente, Pini Zahavi, ha comenzado a contactar a otros clubes para ofrecer a su estrella. Ahora, según una información desvelada por el diario Bild, el FC Barcelona figura en la lista de equipos a los que ha sido ofrecido Lewandowski. El representante israelí mantiene una buena amistad con Laporta, lo que podría significar que cualquier negociación fluya de forma natural y sin muchas complicaciones. Asimismo, los clubes no son los únicos pretendientes, ya que el Paris Saint Germain está en el registro como uno de los equipos que también han recibido el ofrecimiento. Distintos medios han afirmado que el Barça ya tendría en su presupuesto desembolsar hasta 60 millones de euros por él, pero no existe ninguna oferta oficial sobre la mesa. Los azulgrana quieren sacar provecho de su situación contractual y hacer un movimiento muy importante para su proyecto deportivo en la siguiente ventana de traspasos, aunque por lo que representa su figura para los alemanes, está claro que no cederán con facilidad. Pese a que varios clubes le tengan en su órbita desde el Bayern, son conscientes de que estas propuestas por parte del entorno del 9 no son más que una presión hacia ellos. Los teutones entienden que se podría hacer un movimiento de su Javi para conseguir una jugosa propuesta de renovación que sea satisfactoria para el futbolista, por lo que no querrían apresurar todavía ningún movimiento. Las próximas semanas serán cruciales. Por tanto, Lewandowski, que sigue a tiro del Barcelona, vamos a hablar ahora de Dembélé, y es que ha vuelto a haber interés por las dos partes para seguir las negociaciones. El tiempo sigue corriendo en contra del FC Barcelona con respecto a la renovación de Guzmán Dembélé, cuyo vínculo con la entidad azulgrana vence el 30 de junio de este año. Desde las oficinas del Camp Nou, han manifestado que quieren que el extremo francés continúe vistiendo la elástica blaugrana a largo plazo, pero la incertidumbre es máxima y, si no se queda, tendrá que correr para conseguir alternativas. Si bien es cierto que se ha informado en los últimos días que Dembélé ha dicho que quiere quedarse y que está muy a gusto en el vestuario, además de que se ha reencontrado con su mejor versión bajo las órdenes de Xavi Hernández, la realidad es que su situación es la misma de hace unos meses. No ha existido reunión con el entorno del jugador y él no se ha pronunciado. Se ha desvelado recientemente, sin embargo, que se espera una nueva cumbre con Moussa y Soko para desbloquear la continuidad de Dembélé. Pero en Az adelantan que la única solución viable es que el agente de su brazo a torcer y acepte una negociación muy a la baja de lo que él está esperando. De hecho, se presume que el Barça ya se ha plantado y tiene definida su última oferta, 8 millones por año en cuatro temporadas, tal y como avanzaron en el chiringuito. Los azulgrana tendrán que sentarse a negociar porque Dembélé quería dos años de contrato únicamente, algo que el Barça no quiere permitir. Asimismo, no se aumentará la oferta económica puesto que Joan Laporta, Mateo Alemani y compañía se mantendrán firmes con la escala salarial para tener menos problemas con el fair play financiero. Comparado con las exigencias de Dembélé en el mercado de fichajes invernal para renovar, la diferencia con lo que tendría que aceptar ahora para continuar en el FC Barcelona es abismal. Antes, se había informado que el francés estaba pidiendo un salario anual de 40 millones de euros más una jugosa prima de renovación para él y Moussa y Soko, su agente. En ese momento, el Barça rechazó las exigencias y ahora pondrá sus cartas sobre la mesa. Si quiere quedarse, tendrá que bajar sus pretensiones y si se marcha, el club azulgrana continuará trabajando en la incorporación de Rapiña y la continuidad de Adama Traoré a falta de una fórmula para conseguir su estadía en el Camp Nou. Vamos a hablar ahora en detalle del mes de abril que le espera al Barcelona. Se acerca un mes clave para las aspiraciones azulgranas. Abril se presenta trepidante con 7 partidos que podrían llegar a ser 8 en caso de que el Barcelona acceda a las semifinales del Europa League. Duelos totalmente clave para seguir optando hasta el final de los objetivos de la Liga y la competición europea. El primer duelo del mes será el próximo domingo día 3 de abril, a las 21 horas, ante el Sevilla. Los andaluces son actualmente segundos en la Liga con 57 puntos, mientras que el Barça es tercero con 54 puntos y un partido menos. Una victoria de los culés en el Camp Nou supondría asaltar la segunda posición y seguir escalando en la clasificación. Seguidamente será el turno de la Europa League. La competición continental volverá con los cuartos de final. En este caso el Barça visitará al Eintracht de Frankfurt en el partido de ida el 17 de abril a las 21 horas, donde los culés buscarán seguir con la gran dinámica fuera de casa en esta competición, donde hasta el momento acumula dos victorias en dos partidos. Solo tres días después, vuelta a la Liga, visita la ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante, actual colista de la competición, pero al cual siempre es complicado ganar en su estadio. El siguiente jueves, 14 de abril, tendrá lugar en el Camp Nou, el partido de vuelta de los cuartos de la Europa League, ante el Eintracht, donde los de Xavi intentarán culminar el acceso a las semifinales. De nuevo, en tres días, el Camp Nou volverá a abrir sus puertas, en este caso para afrontar el encuentro correspondiente a la 32ª jornada de la Liga contra el Cádiz, el lunes 18 de abril a las 21 horas. Será el inicio de siete días trepidantes, con tres jornadas de Liga en solo una semana, donde sacar los nueve puntos será clave para las aspiraciones barcelonistas. Real Sociedad entre semana y Rayo Valenciano el domingo 24 de abril serán los otros dos compromisos ligueros de la semana. Finalmente existe la posibilidad de que haya un octavo partido en este mes de abril. El jueves 28 tendrá lugar la ida de las semifinales de la Europa League, y en caso de eliminar al conjunto alemán, el Barça se enfrentaría al ganador del West Ham Olympic de Lyon. De no pasar de ronda, los culés podrían jugar el sábado 30 de abril el partido correspondiente a la 34ª jornada de Liga, en este caso contra el Mallorca en el Camp Nou. Vamos ahora a hablar del premio que han recibido tanto Pedri como Alexia. Alexia Putellas y Pedri González han recibido este viernes el premio Memorial Aldo Rovira como mejor jugador y jugadora del curso 2020-2021, que ganaron el pasado mes de septiembre según el jurado. La entrega del premio se ha llevado a cabo este viernes por la mañana en la ciudad deportiva Joan Gampert, un acto que ha contado con la presencia del vicepresidente deportivo Rafa Ayuste y del miembro de la junta directiva y responsable del fútbol femenino Xavier Puey. También han estado presentes el presidente del premio Memorial Aldo Rovira, Josep Luis Rovira, el secretario del premio Borja Rovira y varios representantes de la familia Rovira, así como miembros del jurado en representación de diferentes medios de comunicación. De esta forma, Alexia, actual Balón de Oro y capitana de un equipo histórico, es la primera ganadora de la categoría femenina del premio Aldo Rovira, que este año celebra su duodécima edición. Cabe recordar que el premio Aldo Rovira fue creado por el ex directivo Josep Luis Rovira en homenaje a su hijo Aldo, que murió en un accidente de moto el 18 de marzo de 2009 a los 37 años. Leo Messi, Eric Avidal, Javier Mascherano, Gerard Piquet y Marandre Ter Stegen son los futbolistas del Barça que han recibido el galardón desde entonces. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!